Te honramos No hay más condenación Cristo me libertó Caen las murallas Caen las cadenas Dios destruyó Libre soy Libre Dios me hizo libre Él venció la muerte por mí Libre soy Libre soy Espíritu de Dios Estar Al libertad Yo puedo adorar Todas mis maldades fueron moradas en la cruz Libre soy Libre soy Libre Dios me hizo libre Él venció la muerte por mí Libre soy Libre soy Libre Libre soy Libre soy Libre soy Libre soy No hay más condenación No hay más condenación Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Señor, se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Gloria a Dios.